Siempre Radio Web Milena de El Vecchio y una obra que se suma a este espacio de la memoria sin duda algo muy especial es algo muy significativo que solo el que vivió con familiares como yo lo viví se siente cala hondo, cala hondo y uno se siente en la obligación de hacer algo por lo que no se pudo hacer antes entonces me surge esta idea y lo voy a seguir haciendo todos los años voy a participar del acto en honor a lo que fue mi tío pero la obra es relacionada a la noche de los lápices ¿Qué pasó? Se trata de la historia de 10 estudiantes de Mar del Plata que fueron secuestrados, torturados y asesinados por pertenecer a un grupo de estudiantes que luchaban por un boleto educativo quedan vivos cuatro, cuentan toda la historia quedan vivos solamente cuatro eran tan chiquitos, tan pequeños que hasta a las esposas se les caían que les habían puesto los represores es una historia muy triste y por eso se dice que los lápices van a seguir escribiendo ¿Y en este caso estuvieron trabajando con mosaiquismo? Claro, estuvimos trabajando con mosaiquismo que se hizo por esta vez tres lápices, muy significativo uno que dice nunca más otro que está el pañuelito de las abuelitas de Plaza de Mayo y el otro que es la bandera argentina con manchas de sangre la idea es continuar la obra todo el tanque con lápices otro con los nombres de los chicos bueno ya lo vamos a ir viendo a eso pero es muy lindo lo que se hace yo invito a la comunidad de Oncati tiene que tener más participación la gente en estos actos mucha más participación y trasladar la memoria a los chicos jóvenes que afortunadamente no vivieron este tiempo que puedan conocer hay que trasladar no con la intención del rencor, del odio sino del no repetir de no repetir exactamente, el nunca más el nunca más y los lápices seguirán escribiendo gracias Lili gracias a vos muy amable Liliana del Viquiola artista que se suma en esta jornada del día de la memoria la verdad y la justicia siempre actualidad las voces de los protagonistas siempre Radio Web siempre Radio Web